La Iguana.tv. Diez años de verdad. Y la pregunta que quedó al aire y que está relacionada con el tema de aumento salarial, ¿cómo queda clasificado para el Ministerio de Educación? ¡Ta, ta, ta! ¡Ta, ta, ta! La gran pregunta de Marcos. Esa es para callar la boca a muchos que están desinformando en las redes. Bueno, el viernes fue terrible, pero yo quiero en primer lugar significar lo siguiente. Ya nosotros estábamos sentados en una mesa de conversación. No me gusta decir negociación, porque se presta para muchas cosas. Sí, sí. Sino que ya habíamos iniciado el debate sobre el contrato colectivo con las 17 federaciones, a las cuales reconozco y respeto y, bueno, y apoyo también su solidaridad. En tiempos duros y difíciles que nos toca vivir en esta patria, fueron comprensivos. Y, bueno, igual que los docentes y todos los trabajadores del Ministerio. Déjame decirte que esto es una iniciativa del Presidente. Desde el encuentro con los trabajadores y trabajadoras de esta patria, donde se dio la instrucción al Gabinete Financiero para que se hicieran los cálculos sobre el aumento salarial. ¿Cómo queda allí? Es lo que quiero hoy especificar. El obrero, el administrativo y el docente dependiente, pues, del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Déjame decirte que el aumento salarial de, en el mes de marzo de 2022, aún en plena pandemia, bloqueo todavía incesante contra esta patria, el Presidente que es un obrero, un trabajador que nos representa, y era su inquietud desde siempre, pues, este aumento, porque sabíamos que con lo que se devengaba no daba realmente, y además, pues, toda esa guerra inducida. Déjame decirte aquí que un bachiller, uno de la administración, que ganaba siete, ¿verdad?, pasa a ganar 230.23. Este es en el tabulador del personal... De siete bolívares a 230 bolívares. Ahí hay un aumento de 1.757%, bien significativo. Ah, no es lo que aspiramos, pero ya comenzamos a mejorar una de las inquietudes de los trabajadores y trabajadoras de esta patria, que era su salario. Un profesional pasa de ganar 20.44 a ganar, pues, a ganar 587.88. Allá hay un aumento de 1.302.7. Este es para todo lo que tiene que ver ahora un obrero calificado, no calificado, ganaba siete, pasa a ganar 230.23, el mismo aumento de 1.757%. Y un obrero supervisor, que es la última escala, que ganaba 13.68, pasa a ganar 451.33, un aumento de 1.486.49. La Iguana.tv La verdad, hecha tendencia.